Bueno señores, segunda parte, ya he soltado aquí todos los jugos a la ternera, le vamos a tirar estos fritos ya a estos, que vaya arrancando, le vamos a subir un pelín de fuego, a postar la verdurita de estos fritos, de fricador, la cebollita tierna, el tomate maduro, picao, la zanahoria, los ajos chintayos por medio que no se repita, y los ajetes, y el laurel, trasca, trasca. Y el truco de las mentrucos, las manzanas gordas sin pie, para adentro también, es complicado esto con una mano de cocinar, es complicado, bueno va, venga, ahí vamos remeneando a la salsita, todo esto bien pochadito, ya leo para triturar todo, bien fino, 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 filipino, ahí, ahí, vaya salsita buena, que le va a dar la manzanita, esta le va a dar un sabor a la salsa que es demasiado. Ya estoy explicando demasiado yo, bueno, aquí vamos hoy haciendo estos fritos de la guarnición que va con el arroz bomba, he salteado ahí con su verdurita también, y sus champiñones, va a ser un platazo de lujo esto hoy, señores, vamos el lío.